Hola, buenas a todos, aquí es PanSkiller, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo la review de Neymar's Second Manos de Match Es la segunda versión verde que salió en la Copa del Mundo tras el partido contra Camerún Quisisteis que subiese las dos reviews de Neymar en dos días distintos, de los dos Manos de Match verdes Y bueno, pues tenéis también un link para ver la anterior por si no la habéis visto, la queréis volver a ver Y vamos ya a hablar de este, de los mejores stats in game, que son 96 de control de balón, 97 de regate, 98 de definición, 94 de penaltis, 97 de voleas, 96 de aceleración, 98 de agilidad, 98 de anticipación y 94 de velocidad Vemos ahora unos cuantos clips, como siempre, para comentar un poco los stats de la carta del jugador, si se notan en el campo 94 de ritmo, es decir que este Neymar sí que parece bastante más rápido que la versión en MCO Que es la que, bueno, se puede comparar directamente por ser la siguiente versión más baja Y por tener unos stats más o menos similares Y como os digo, pues esta versión de 94 sí que parece algo más rápida No 94, pero sí, tiene un ritmo ya superior 89 de tiro, el tiro de esta versión me ha parecido un tiro aceptable Pero sin más, para nada, para nada 89 de tiro Yo creo que podría tener perfectamente 85, que es lo que en teoría tiene la versión MCO, que ni de lejos lo aparenta Luego 84 de pase, que no se nota casi nada como en la mayoría de jugadores, es más o menos igual que todos 95 de regate, que sí que tiene un regate muy bueno Este jugador sí que lo notas ágil Lo notas, además las 5 estrellas de filigranas que siempre te aportan esos recursos Y como os digo, pues lo notas ágil Es un jugador que sí que es verdad que el regate sí que lo aparenta tan alto Sin embargo, pues como os digo, la versión de MCO Casi ni el regate aparentaba tener un valor tan alto Y luego 46 de defensa y 63 de cabezazo Que en este caso no importa mucho, pero bueno, ya sabéis que en el cabezazo está metido el stat fuerza Que sí que lo he notado a este que cuesta un poco más tirarlo Y luego pasamos a los pros y los contras, aquí lo estáis viendo Los pros, el ritmo, por fin parece un jugador más rápido No 94, pero sí que parece un jugador rápido Que te puedes ir en velocidad Y bueno, pues eso se agradece Luego el tiro, que sí que tiene un buen tiro No tanto como para tener 89, pero por lo menos es un tiro que quizás No sé, bueno, que lo notas que a lo mejor no va tan potente Porque en 89 de tiro te sugiere un tiro que es una bala que va a la escuadra O una bala que va pegada al palo y siempre entra O casi siempre Pero en este caso es un tiro que no es muy potente Pero sí que entra, va colocado y tal Y suele acabar en gol A ver, cuando digo que no es un tiro demasiado potente Me refiero que a la mayoría de las veces no suelta un cañonazo Que aunque hayáis visto en los clips que alguna vez sí Y es normal que a veces le pegue más fuerte Pero sí que es, como os digo, sí que ahí he notado las mejoras Respecto a la versión anterior Que la verdad daba bastante pena tirando O al menos eso me pareció a mí Luego el regate Como os digo, un regate muy bueno Se puede regatar perfectamente con él Agilidad, 5 estrellas de filigranas La verdad es que vienen muy bien Y luego 5 estrellas de pierna mala Que aquí en la banda Depende para qué Pues se pueden aprovechar bastante Ya que pues no es lo mismo encarar a un jugador No sé, con Hulk Que os saqué en la review que hice Ese tema de que Al ser tan zurdo Y la gente sabiendo que es tan zurdo Lo que hacen es taparle la diagonal para adentro Y ahí casi te anulan a Hulk Porque con la derecha no puedes hacer nada Neymar tiene la habilidad de que Como tiene 5 de pierna mala Y la gente lo sabe Es un jugador que la gente sabe Que le pegue igual con las dos piernas Pues digamos que no te tapan solo una banda Es decir, no te tapan la pierna derecha O la pierna izquierda Te defienden más o menos normal Y bueno, pues Tienes la ventaja De que puedes salir por los dos perfiles Sin ningún problema Y luego la contra La única contra que yo le encuentro Que es bastante grave Teniendo en cuenta Siendo un jugador de esa media De esos stats De ese precio Es la irregularidad Es un jugador Que no es efectivo en partidos Por decirlo de alguna manera No es Es un jugador que a lo mejor en un partido Te mete 2-3 2-3 goles nada más empezar Pero después se lleva a lo mejor Un partido que no aparece Te mete 2-3 goles y no aparece en todo el partido No sé Es un jugador irregular Que la verdad Que un jugador Una carta que vale Como estáis viendo ahí Que si un millón y medio de monedas Y que tiene esos stats Que tiene esa media Pues yo creo que hay que pedirle Que aparezcan los partidos Que Y que además pues aparezca Para hacer acciones positivas Y eso que ya os digo Que yo cuando hago una review y tal Pues obviamente Cuando estoy jugando Hago hincapié Hago todo lo posible Para que el jugador Del que estoy haciendo la review Toque el balón Se mueva Haga jugadas Meta goles Pero yo os digo Que aún así Hay veces que le das Muchas veces le das el balón Y no consigues sacarte nada Y no sé No lo notas efectivo Lo notas irregular Que una jugada Te la hace perfecta Y te marca un golazo Como habéis visto ahí Muchas veces Luego otra Parece que corre 80 Parece que tira 70 Y no sé Es muy raro Es súper raro Luego también A veces parece un jugador Así medio fuerte Incluso Que cuesta mucho tirarlo Y otras veces Se cae con la mirada Es un jugador irregular Y para un jugador Como os digo Y reitero Y repito De estas características De este precio De estos stats Y tal Es una contra grave Ya os digo Porque cuando tú Te gastas ese dinero En esas monedas En un jugador Esperas algo más Y bueno Pues estos pros Y estas contra Lo hacen merecedor De una nota de 8,2 Mejora bastante Ese 6 y pico Que tenía la versión MCO Porque la verdad Es un jugador Que es mejor La verdad Es un jugador Que lo notas Mucho mejor Que esa versión Muy superior Y además Por un precio Menor Que bueno Tiene La explicación Es que esta versión Juega en la banda Y la otra En el centro Entonces pues La gente Prefiere usar La versión Del centro Y por eso Vale más cara Que aún teniendo Peores stats Y para mí Aún siendo Bastante peor Que esta versión En banda Es más que nada Por la posición Y bueno Pues esta versión Como os digo Es bastante mejor Pero aún así Le falta Como os digo Esa irregularidad Ese aparecer Ese Notar tú Que estás manejando A un jugador Que merece la pena Pagar Que merece la pena Versus stats Y que los cumple Siempre Pues esto Al no tenerlo Siempre Para mí Es un fallo Bastante grave Y como un 8 Me parecía Quizás algo así Bajo Y un 8 y medio Ya me parecía Demasiado Pues lo he dejado Más o menos Ahí en medio Un 8,2 Que no es una mala nota Teniendo en cuenta La referencia anterior Que tenemos Pero aún así Es una nota Muy baja Para lo que debería De ser Neymar Eso sí Ya os digo Que yo intento Siempre hacer Reviews objetivas No comento Nada que me pueda Aparecer a mí Solamente Intento siempre Que las impresiones Mías Sean unas impresiones Que puede notar Cualquiera que prueba Al jugador Que no sea solo Porque a mí me guste Jugar más De esta forma Y ese jugador Vaya mejor Yo intento Utilizar Al jugador En todas las facetas Para dar una review Lo más completa posible Y bueno pues Siempre me podéis exponer Ya sabéis Los comentarios Porque vi por ejemplo La review de Neymar Un par de comentarios Diciendo que ellos Lo habían notado igual Así flojo Y tal Lo cual Me alegra En parte Porque Así veo Que estoy haciendo bien Mi trabajo Entre comillas Que es Traer una review objetiva Y si veo que a los demás Le pasa igual que a mí Pues es que Lo estoy haciendo bien Y estoy dando Con los errores O los aciertos O los errores O los pros O los contras De ese jugador Y bueno Pues ya sabéis Lo de siempre Like y favorito Si os ha gustado el vídeo Tenéis en la descripción El twitter Para seguirme Para comentarme Cualquier duda O hacerme cualquier sugerencia Y nada Un saludo Y hasta pronto